Hola, hola, buenos días, buenos días, ¿cómo amanecieron, amiguitos de Berito Blog 100% Zacatecana? Aquí les muestro la calle principal de Santa Rita. Aquí está la escuela viejita, pero ahora la hicieron nueva. Y aquí esta casa amarilla es de Arturo González. Y en esta casa donde está el puertón azul, allí nací yo. Ahí tengo muchas memorias, ahí disfruté mi niñez. Y aquí jugábamos con los vecinos. Y miren, esta escuela viejita la hicieron ahora. El, ¿cómo dice aquí? El tele... Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, plantel Santa Rita. Así es que esta es la escuela nueva que ahora está. Y pues aquí es la casa de los Chávez. Y al otro lado la casa de los González. Y más adelante es la casa de los Mireles, donde salían unos perros grandísimos que nos carreriaban, nos hacían llorar, nos asustaban. Y por aquí este es el callejón que va para el río. Y en esta callecita donde salió ese perro blanco, cuando llovía, llovía bastante y bajaba como si fuese un río. Y jugábamos mucho allí con las primas, con las vecinas. Miren este callejón. Hay muchas memorias en este callejón. Bonitas y tristes. Pero todavía existe este callejón, este poste. Muy bonito Santa Rita. Muy bonita nuestra niñez. Nuestra juventud. Y aquí está la casa de los Mireles, de Antonio Mireles. Y acá también es parte de los Mireles. Y en este puerto negro que está por acá, que vamos llegando. Allí es la casa de Barbarita, de con Arturo Mireles, de con Miguel Mireles, que en paz descanse. Y pues aquí con Antonio Mireles. Y la casa amarilla ahí es con los Cancino, con mi tío Chevy Cancino. Bueno, este puertón es donde viven varios Mireles. Y aquí donde está un algo blanco, una casa blanca, es un edificio. Es un salón para fiestas. Que es de Joaquín Mireles Alcedo. Es muy bonito este salón, está muy cómodo. Se los recomiendo para cuando quieran hacer una fiesta aquí en Santa Rita. Llamen a Joaquín Mireles Alcedo. Muy bonito salón. Se los recomiendo para sus fiestas. Muy cómodo y muy cómodo los precios también. Te los recomiendo, es el salón. Bueno, aquí seguimos todavía recorriendo Santa Rita. Nomás que como les digo, salí muy de mañana y no hay gente. Pero se escuchaban muy bonitos los gallos cantando. Y pues señores que estaban saliendo a trabajar ya con sus tractores. Irán a trabajar. Miren, esta calle, recuérdense que es la calle donde vivían todos los alcedos. Aquí va un señor ya con su tractor. Aquí en la casa de, donde vivían Bonnie, Luis Mireles, Chicho, Noé, Salcedo por acá. Cruz Navarro, que en paz descanse. La tienda de Chicho, de Cuca. Donde íbamos a comprar. Y este callejón también baja para el río. Aquí vemos estas casas muy coloridas, muy bonitas. Y aquí los perros ya asomándose. Y por aquí era la casa de, no, la tienda de Chicho. Y recuérdense de este, de este callejón que peligroso era. Que a veces venía uno por ahí y bajaba un montón de ganado. Casi nos aplastaba. Muy peligroso. Miren, qué bonito, qué bonito Santa Rita. Como Santa Rita, como Santa Rita, no hay dos. Muy bonito, muy bonito Santa Rita. Ay, mi Santa Rita. Aunque para algunos está bellito Santa Rita, pero para mí está precioso. Bonitos recuerdos, bonita historia. Y aquí vamos por la casa de los González. A mano izquierda, a mano derecha, los FEMAT. Y allá en el rincón, allá, por allá, a los Sauceda. Y aquí nos vamos acercando a la casa del seño. ¿Se recuerdan del seño? Que el seño vivió en esa casita. Todavía sigue ahí de pie. A mí me gustaría saber la historia de esa casa. ¿Por qué permanece allí? Y si ya tiene muchos años, que se fue ese señor de allí. Que ya no vive en esa casa. Me gustaría saber bien la historia. De la casita. Del seño. Y aquí vamos por los González. La casa de Lupe Sauceda. Y esa casita, mano derecha, que se ve por ahí, una ventanita, es la tienda del tío Beto. Miren, aquí está la casa del seño. Todavía tiene su puerta. A mí me gustaría saber la historia completa. Y pues aquí la tienda de mi tío Beto, esa. Y por aquí van. Aquí, aquí seguimos caminando por las calles de Santa Rita. Vamos a dar un recorrido para ver qué les parece. Más que no hay gente, porque es muy de mañanita. Apenas están levantando. Pero nosotros aquí andamos dando un tour. Andamos caminando. Andamos recordando los viejos tiempos. Cuando salía uno que los jueves y los domingos a ver a los amigos. A ver a las amigas. Que salíamos a pasear por las calles de Santa Rita, Nieves, Zacatecas. Y aquí pasamos por donde está la Iglesia Católica. Por donde está la Cunazupo. Por la casa de Conlucila. La casa de Antonio Salcedo. Donde vivía Don Chayo. Se acordarán muchos que son de aquí de Santa Rita. Que Don Chayo vivió por ahí. Y pues así está la Iglesia Católica ahora. Y aquí seguimos caminando. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el pie en esta mañana. Y espero que disfruten este video. Se los hice con mucho amor y cariño. Miren aquí está la Cunazupo. ¿Se recuerdan de esta Cunazupo? Que venía uno a comprar dulces. Pues todavía está en función. Pero yo no entré. No sé qué es lo que venderán ahorita. No sé quién la atiende. Pero lo que sí sé que está abierta al público. Y aquí estamos aquí en frente a la Santa Cruz. Y aquí es la... Seguimos aquí en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica de Santa Rita Nieves, Zacatecas. Como Santa Rita, no hay dos. Vamos a ir nomás. Aquí se pasa por este pasillo. Por con Lucila y la Iglesia Católica. Para ir a otras callecitas. Vamos a ir por aquí. A ver quién nos encontramos. Quién nos quiere dar una entrevista. Pero no encontramos gente que nos quiera dar entrevista. Porque es muy de mañana. Y pues muchos ya están saliendo a trabajar a sus tierras. Muchos ya van con sus ganados a cuidarlos. Muchos están yendo para sus labores para ver si ha caído lluvia. Porque está muy triste que no ha llovido.